El drama de época, El sueño del joven En, se lanzó oficialmente en su tráiler y está programado para estrenarse por Tencent el 28 de febrero. Protagonizado por Oh Yanana y Shu, Sen y Shi, es una adaptación de la novela desarrollada sobre glándulas lagrimales. El marqués Yun Yan fue depuesto como el emperador y su familia terminó una situación desesperada. De la noche a la mañana, como tal, la tercera señorita de la casa, Sen, la joya más preciada de la familia, se encontró abandonada por todos con un hermano en sus manos. Al no tener otra opción, abrió una tienda de cosméticos en Chan An, pero a los ojos de todos, especialmente los de sus familiares, ella se había convertido en nada más que una flor seductora que cualquier hombre podía tener en su voluntad. Al pasar por su pabellón, Bianxin, la heredera del gran ducado de Sen, Luyan, sigo de los hijos ociosos de la clase dirigente, Chan An.